... ... Por la nada, primera bola de la noche. Sorprende que no ingrese Riolfo en la formación titular. Además me sorprende que pasó corriendo y se fue... ...Saltarán, Segura y James. Primera pelota para centrar dentro de Reano. La sube Solver. Y este es Leonardo Zanasi Davis Detrás de la línea de 6'25 Ofensiva, primer ataque para este equipo Que tiene casaca roja para el local Para el central entrerriano Que lo busca segura, segura Abre con Legario por la izquierda Encarada al base Se frena ante la marca de Coronel Tres segundos Primera pérdida del partido En el primer ataque Presión La unión sobre los bases En este caso Legario y Sol Hablando de presión Fue la que hizo central entrerriano En el partido del viernes Cuando perdía 2 minutos Faltaban 2 minutos y perdía por 13 Faltando 1, 49 Ganaba por 11 la unión Volvió Real Fogo al banco Bueno, ya tiene Coronel Ahí está el Correntino Alejandro que va Solver que lo marca Se levanta para 2 Quedaba corto en el lanzamiento Primer rebote en defensa de Zanasi ¿Y del partido? Que va con Solver Y otra velaraña Cara a cara con el aro Para corregir segura No pudo La pelota que le queda segura A con Legaria Cambia de lado para Zanasi 1, 2, 3 Falló Nuevo rebote para central entrerriano Al piso y va con él Lo propio hizo Morel Legario Doble de central Que empieza ganando el clásico 2 a 0 Y empezó a dominar el rebote central Una materia pendiente Una asignatura que no había tenido En el primero 3 tiene 2 en ataque La pelota es de Maximiliano Morel Que avanza por la casa Y pierde Cambia de lado Para el lanzamiento Triple Triple, triple El triple del cordobés Muñoz Ahora Ahora la unión Gana 3 a 2 Los triples Son fundamentales En la unión 39 Tiene de eficacia En todo el torneo No estuvieron bien En el primer partido 33 El primero de Muñoz Y con tablero Sí Y con festejito después ¿No? Con tiroteo Legaria que la tiene Le quedan 5 segundos A la ofensiva Va Legaria Tendrá que reponer Central Entre Rial Decía Espíndola Que le costó mucho Jugar interno En el partido anterior Que se aglutina bien Cerca del canasto La unión Y que le cuesta mucho Meterse en la pintura Va a buscar la Legaria Solberg Que la tiene que meter adentro Va con Legaria De espalda a la aro La pelota que le queda Saborido El primero Saborido que sale Con Alejandro Coronel Ahí está el Correntino El base Del equipo de la Unión Con Saborido Para dos Frente al aro Corto La de Luciano Saborido Sube la pelota Raimundo Legaria El nacido en Gualeguaychú Que va con Davis Se frena James que lo marca Solberg que recibe Con él está Maximiliano Morel Sale la ayuda de Saborido 7 segundos 6 Le quedan a la ofensiva De central Entre Rial Davies para 3 Triple Con todo el suspenso Un pique en el aro Y adentro Para que todo Gualeguaychú Feteje Gana su equipo 5 a 3 Tiene un 38% De eficacia En el torneo Este fue el noveno Que convirtió en el torneo El primero en esta noche Uno de dos Para el equipo Saborido Que va con Morel Lo busca en el príncipe De pique Recuperaba Davies Y sale con Legaria Raimundo que cruza La mitad de la cancha Y marca jugada Se frena Se frena Se estaciona en la ofensiva Va con Davies Otra vez de frente Al aro Juan Miguel Que le va a decir No te dejo más espacio Porque si no Desde ahí Capaz que tirás Y metés Tepique abre por la derecha Con Solver Solver que lo busca Zanasi La araña que quiere Contra todo Saborito que pelea Al piso va la araña Le entregó a Solver Dos segundos Se te acaba Claudio Sobre el cierre Fallaba Se acababan Los 24 segundos Tendrá que reponer La unión de Colón Que pierde 5 a 3 Intenta meter Muchos bloqueos En la zona central En sus ofensivas Para liberar a sus hombres Pero salta la marca Continuamente La unión en defensa Y por eso Nunca encuentra Alguien destapado Definitivamente El equipo local Ahí la tiene Morel Jugando con el correntino Con Alejandro Coronel 6 minutos 39 6.38 Es lo que le queda Este primer cuarto Estamos en vivo Para todo el país Desde Gualeguaychú Con el segundo Juego de reclasificación Entre central Y la unión Morel Para dos Doble Doble de la unión Igualados Empatados En 5 La primera sensación Es que toca mejor La pelota En la ofensiva La unión No juega más De memoria Que central Los primeros dos De Morel Legaria Sanasi Más vértigo Más velocidad Tiene central En Ria Por lo menos De arranque Más lucha ¿No? Recupera Saborido Sale con Coronel Que lo busca El Príncipe Hablé del Príncipe Estoy hablando De Kwame James Y además Hernán Además hubo una falta Contra Príncipe Sí señor La falta Esa que vemos ahí Pero fue del 9 Finalmente De Solver La primera La primera de central Claro Parecía falta De Legaria Que tira el manotazo Va a ir Con el de bonificación Primer lanzamiento Desde la línea De fuego ¿No? Para James Para la unión Y para el partido Claro Va James Y convierte Mirá la presión Que tira la unión 8 a 5 Está ganando la unión Morel que va Sobre Solver 20 segundos A la ofensiva A ver cuánto pasa En 7 7 No le sobró nada Solver Davis Morel que recuperaba Ahí está Morel Va contra Solver Cara a cara Con el aro Aparece el Príncipe Para corregir Pero finalmente Toca la pelota Repone Central Entre Riano Como más explosivo La unión ¿No? Sale más rápido Despedido En el contraataque Tres pérdidas Para Central Raimundo Legaria Que lo tiene La marca es Del Correntino Coronel Espino la que abre Segurazo Como diciendo No cobran No es falta Qué duelo ese Legaria Coronel Y falta en ataque Reclamaba Picato Ahí está Segura Segura Que va con Sanasi Davis y Luciano Saborido En una lucha aparte Me parece que hubo Un codito de Davis Contra el Lu Sanasi Para dos Quedaban dos Seguros a la ofensiva Le cuesta Le cuesta Le cuesta Resolver En la ofensiva Central Muñoz Que la sube Va de pique Con Kwami James Si Si Está jugando Muy físico Es tremendo Yo creo Que no llegó A tocarlo Digo El golpe De este hombre Sobresaborido Pero está Muy dura La marca De la unión Eso es Segunda falta En el equipo Rojo Se la marcan A Davis La primera Coronel Que lo buscó Bien Hay cordobés A Juan Carlos Muñoz El ex Ignacio Hasta con todo Adentro La de Muñoz 10 a 5 Gana la unión Que perdía Por 5 a 3 La pelota La pelota De Solver La sube Claudio Solver El ex Sokol Que la tiene Morel Que lo marca La pelota Que daban En el pie Del base 6 segundos 5 a la ofensiva Zanasi Le cuesta subirla Y mucho A central Entra Zanasi Para 2 Fallaba La daña Y en defensa Gana Juan Mijain Si después Le cometen falta Si pero Fernández Dijo que hubo salto Claro porque la toman Junto arriba Cuando quiere bajar La pelota Con Mijain Ahí lo vemos La toma bien Incluso en primera instancia Segura Después queda abrazado Sobre el americano Pero la sanción Del salto Es anterior Rivero Por Solver Y Barra Por Zanasi En central Si se persignaba Néstor y Barra Y entraba en el equipo De central Y el que recupera Es el correntino Coronel Y se viene la unión Y son 4 contra 3 La pelota daba en Legaria Si para allá Para allá Dijo Fernández Para donde Para el ataque De la unión Ahí está Coronel Coronel que va con Luciano Saborido Saborido que recibe Y ya juega con Morel De frente al aro Juan Mijain Que levanta sus brazos En cara a Morel Se la deja al príncipe Que va contra todo Quedaba corto El lanzamiento Desde el piso El príncipe Se la dio a Muño Muñoz que va con Saborido Cambia de lado Revierte la bola Para Morel Que amaga Ante la marca de Rivero Ahora cambia Para la izquierda Con Coronel Va de 3 El rebote En defensa de Davis El primero Legaria que sale Que cruza la mitad De la cancha Levanta su dedo Índice Indica Marca señala Jugada número 1 Davis Néstor Ibarra Ibarra Que va con Rivero La pierde con Coronel Recupera una nueva bola El Correntino Que en cara pone quinta Se la deja a Kwame James Esta es la de Morel Mirá Esta es la anterior Ahí me parece que hay una falta Ahí Es clarita La falta sobre el rostro Incluso De Davis Contra este hombre Contra James No está sacando la ventaja Que ya tiene merecida La unión No por los robos Por la presión No puede definir En el contraataque Merece más ventaja Que la que tiene Ibarra Que va desde los 6.25 Falleaba en el lanzamiento Saborido Que quería Ahí falta Si del 8 Agarrándolo por atrás No lo dejaba saltar A Saborido Será la primera de segura La tercera de central Luchas muy particulares Y muy físicas Mucho roce ¿No? Una es La de este hombre Saborido Con segura Le gana en potencia Saborido Le gana en estatura segura No tiene faltas todavía La unión Nada 3 acumuladas Para el equipo de Espíndola 3.22 Es lo que le queda A este primer cuarto Ahí tenés el reloj En pantalla Y el tablero Gana 10 a 5 El equipo de Colón Aprendió la elección Digo No quiere hacer tantas faltas Claro Morey que amagó Amagó y puede 3.3 Triple Triple de la unión La unión 13 Central entre Rengueno De Gualeguaychú 5 Está para el minuto Central ¿No? 5 son los puntos Que tiene Morey Su primer triple El segundo en 3 Para el equipo Es el base Que cometieron La falta La cuarta y penalización Se la sancionan Al 8 Asegura la segunda Mete el cambio 13 por 8 No por 14 Ingresa Riolfo Mientras hallamos La repetición De la infracción Y vendrán los libres Para Coronel Se fue este señor Davis Un cambio Para analizar ¿No? Sale el americano En un momento Clave del partido Cuando tiene que remontar El resultado Pone una formación Más baja Pero Riolfo Tiene mucha más garra Mucha más lucha Vamos a ver Después vamos a analizar Qué resulta De este cambio Anotemos 15 a 7 Gana el visitante Hay falta Contra Legaria Se la cobran a Saborido Sí señor Que se retira resignado Claro Se lamentaba Sí Claro Ahí está Con la rodilla ¿No? Con la pierna derecha La primera del 13 Y cuando un hombre grande Sabe a presionar arriba Es muy difícil ¿No? Ahí la tiene Raimundo Legaria Que se anima Desde la 6 25 ¡Triple! 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 ¡Triple de Legaria! 15 a 10 A corta central Entre Riano El primer triple de Legaria Tiene 5 El segundo en 5 Para el equipo Lo gritó Y lo escuchó Todo el estadio Dos minutos Le quedan a este Primer cuarto ¡Vamos a él! ¡Triple! 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 Lluvia de triples En Gualeguaychú No fue por 2 Fue por 3 Tremendo Los dos tienen alto poder En lanzamiento De 3 puntos 37 y 39 Va Legaria Y falta contra él Te dije ¿No? Te lo dije ¿Me escuchás bien? Estamos por Tays Sport Con la producción De torneos Y competencias Junto Alejandro Munuera En la producción Ahí está Al señor César Zanazzi Y a él Carrera por Saborino En la unión La tiene Legaria Entró la banda de central La tiene Riolfo Y falta contra él Agarrando el 10 El 10 es Coronel De Alejandro La primera Del equipo La tercera De atrás la falta ¿No? Coronel No se tiene que cargar Ese es el hombre Emblema Del equipo Del equipo De la unión Uno de los mejores goleadores De los máximos goleadores Del torneo nacional De ascenso Coronel Riolfo Para 2 Davis Que gana Doble Doble de Davis Y además Hernán Además hubo una falta Sí señor La falta fue de Barrera Será la primera penalización Para el equipo de Picato Que fue a la mesa Y pidió tiempo muerto Compuesta a dominar A su rebote La unión Ya ha marcado diferencias El equipo local Ese es el doble De Davis Que ahora empieza A nivelar ¿No? Apenas 6 puntos Separan a central Del tope Que tiene la unión Te dije que había llegado La banda de central Mirá Entraron recién Falta 1'28 Unos trapos Una banderita Papeles Para ponerle más clima A este clásico Y lo que será El próximo fin de semana Seguramente Desfilarán Por acá Hacia Colón Que está muy cerca De Gualeguaychú Seguramente una hinchada Importante de central Porque van siempre para allá Sí ¿No? Van a Colón El partido está 18 a 12 Para la unión de Colón Ese es el hijo de Ibarra Néstor Ibarra Tomás se llama Creo que estábamos Transmitiendo un partido Cuando nació Es verdad Estábamos en Más de 60 Casi 70 Coronel que la sube Por la calle izquierda Ya ha metido En campo de central El Torriano Este Juan Carlos Muñoz El ex Lobo Platense Que Iba con Coronel Le metió una asistencia Bárbara De Gualeguaychú Del 14 Para todo el país Probable Doble de Ibarra Doble de Ibarra Tiene un tiempo Tiene un tiempo Tiene un tiempo muerto A lo Coronel A lo Caudillo La situación que ha sido clave Decisiva para el triunfo parcial De la unión Ahí están las pérdidas ¿No? 6 Para el equipo local 4 3 para el visitante Nada más La tiene ahí Maxi Morel Morel que Espera para donde va Coronel Se frena Vuelve Va y Correntino 8 segundos Va Coronel Queda corto en el lanzamiento El rebote en defensa Que le queda a Legaria El segundo Legaria que la sube Cruza la mitad de la cancha Se muestra Maxi Riolfo Riolfo que recibe Solvedo espera por la derecha Lo buscan a Davis En el cara a cara Con Cuamich En que no podía Se pudo Davis 22 a 16 Está en juego ahora Esa es una posibilidad Limpiar la zona Sacando A Riolfo Al poste alto Y dejar el mano a mano De Davis Que tiene 7 puntos Cuamich Que va Quiere postearse Lo busca Muñoz De frente al aro Va el Cordoba ¡Triple! Triple, triple Sacó las pistolas Otra vez Juan Carlos Es el segundo ¿No? En 3 intentos Tiene 8 El cuarto en 6 Para el equipo Junto con Morel Los goleadores del juego Le digo La máxima 9 25 a 16 Es verdad Romano Legaria que va por la rebancha Triple 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 de Raimundo También el segundo de Raimundo En 2 intentos No me dejen afuera Yo también tengo 8 Y soy goleador Dijo Legaria 25 a 19 Se dice la diferencia Es el show de los triples Aparece Muñoz Muñoz que lo busca a James Ahí está el príncipe Lo doblan en la marca Quiere sacarla No puede Ahora sí dice Fue con Muñoz Y este con Coronel Que se anima Desde los 6 25 triple Triple, triple Lo hizo Coronel Muchachos Aflojen Aflojen que no llego La metralladora Prendida Por favor Faltaba Coronel Rafael El primero en 2 Para Coronel Legaria que la tiene Ahí está Raimundo De pique Va con David Cara a cara Con el aro Reflejo Su cara De cristal Doble de David Gracias David Qué lindo duelo De afuera La metralladora encendida Y adentro David Ganando la pintura Tremendo Mucho triple Mucho triple Dije David Pero el goleador es él Tiene 9 Coronel Que la tiene Le busca el príncipe Ahí está Jame Va contra todo Saborito Que pelea con James Le queda Luciano Saborito Legaria que va Que pelea con el más grandote Camina Saborito Sí señor Tomó el rebote Y perdió la pelota ¿Qué pasó de David Sobre Saborito? Volverá este También le falta Desde los 6 25 El rebote que le queda David Doble De central Entre Riano El clásico El clásico Entre Riano Está 28 Para la unión 23 Para central Entre Riano Dejó de ser efectiva La presión Ahora llega más fácil La pelota adentro En central Y por eso David luce La tiene Coronel El correntino Que le gusta Juan Isain A de 2 Fallaba Ahí falta La falta La marca Fernández A la mesa Del 13 A mí me dice Riolfo Sí a usted Le dijo el árbitro La primera No la vi Le aseguro que ni acá la vi Ni en la repetición Mire que si no se la muestra Nuestro director Alberto García Y no la alcanza a ver Con esa repe Es porque no existió Va Isain Desde la línea de fuego ¿Cómo está el príncipe Desde ahí? Llevaba 3 de 3 Y el equipo 5 de 5 Bueno No nos van a dejar dudas Ahí está Riolfo Hace un movimiento Hacia adelante Pero me parece Liga nacional de baje La tiene Coronel Se levanta para 2 Exigido Legaria que se queda Con esa pelota Ya corre Sanasi También Va Riolfo Maxi que la quiere La frena con la mano Casi se la robaba Morel Al piso Iba Muño Legaria de pique Para Sol Cambión de lado Para Sanasi Sanasi 1, 2, 3 Pelota quedaba en el soporte Y el rebote en defensa Le queda a Saborido Será el tercer rebote De Saborido La infracción de Riolfo De sangre caliente Para un clásico Siempre decisivo En central Riolfo 29-25 Morel Doble De la unión El partido Está 31-25 La serie Ya te dije Está 1-0 Para Central Ganó El viernes 94-93 Lucha, lucha, lucha Central No puede ponerse a 3 Legaria que la tiene en cara Quiere romper Raimundo desde el piso Saborido Que cachetea Eso fue falta de Morel Porque hace un paso Hacia adelante Para el encuentro Con Legaria No me gusta El arbitraje No me gusta Fíjense Hace un paso Hacia adelante Morel Para buscar el empellón Con el jugador Que está penetrando Lo toca abajo Pero sigue full Ahí va Riolfo Ahora Smith sanciona Una falta La primera acumulada En el equipo visitante En el periodo Marcan el desequilibrio Corriendo Barriolfo Con el segundo También adentro Maxi que tiene el récord De su equipo En libres 14 anotó Récord que comparte Con Legaria También Que hizo 14 A ver si se puede Poner a 3 central Hay falta El Solver Del 9 La segunda Es pinto La que abre sus brazos Y dice No No Sin pelota La parma 4 es la diferencia 31 para la unión De Colón 27 para central El triniano De Gualeguaychú Si esto es el derbi Es el clásico De Gualeguaychú Coronel Que le busca a Morel Morel Que va de 3 Triple 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 En un segundo Repasamos Hernán Es decirme como están Los dos equipos Tome aire que viene el otro El de Morel 3 de 3 Tiene 13 Es el goleador El equipo 6 de 8 El equipo de central 3 de 8 Bueno 9 ahí en el partido Va Davis Y llevamos 15 minutos de juego La infracción Marcó Smith Así Empujando Del 13 Desaborido La segunda Ese hombre va a cargar De faltas A la unión Porque va a Muy bien para adentro Es muy atlético Sale por los dos Perfiles Y es muy difícil De contener Legaria que la tiene Por la izquierda Y lo busca Maximiliano Riolfo La marca de Cuami James Riolfo para 2 34 29 Atención que está jugando Todas bolas adentro Central Porque sabe que Saborido Y James Se empiezan a cuidar De las faltas En este periodo Entre Riolfo Y Davis Suman 10 puntos Coronel que la tiene Solver que lo mira Ahí va el Correntino Para 3 Triple 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 Lluvia de triple Noche de derbi No puede Solver con Coronel Le penetra Y le tira de 3 Tiene que cambiar Esa marca central No puede con Coronel Que está Como siempre Candente Legaria que va por la venganza Fallaba Raimundo El rebote que le queda a Solver La sacará con Davis Y ya recibe Davis Va a encarar Busca el color El rojo Saca para Solver Que amaga Encara Se frena 1, 2, 3 Pelota que estaba en el aro Tocaba a quien No tocaba a Davis Para mí en Saborido 0 de 3 Lleva a Solver Desde afuera de los 6.25 De los 37 Del equipo de Picato 21 Vinieron desde afuera De los 6.25 A ver quien la toca Último A ver Ahí está Ah Bueno Podemos estar toda la noche Legaria Davis Para 3 Fallaba en el lanzamiento De frente al aro Saborido Coronel Abre por la izquierda Buscándolo A Maxi Morel Legaria Que tocaba esa pelota Y queda finalmente a Davis Que sale con Legaria Raimundo Que mete velocidad Cruza la mitad de lo que Se mete en terreno De la unión Un gran trabajo de Legaria En su canasto defensivo Recuperando bolas Y tomando rebote Riolfo y la marca De Cuamichain Riolfo Oh Donde irá a parar Esa bola Fuera Al piso va Saborido Salto me parece Que bárbaro Salen chispas Me parece Del rebote Es tremendo La lucha que hay ahí Fíjense como Terminan todos En el piso Rajuneados Por lo menos Ya es el cuarto La cuarta oportunidad Que van a un salto Por una lucha En el piso Te dije Que estamos en vivo Para todo el país Con el torneo nacional De ascenso Por Tays Sport Con esta producción De torneos y competencias Estamos en Gualeguaychú Esto es el clásico Esto es central Entre Riano La unión El segundo juego De la reclasificación La serie Está 1 a 0 Para central Entre Riano Legaria que pelea Riolfo que le mete la cortina Raimundo que tira Y falla Davis al segundo Tiene que tranquilizarse Central Jugar adentro El que está mejor En triples Es la unión ¿No? Si 7 de 9 7 de 9 Señor Muñoz Coronel Es de 2 ¿No? Si Doble Doble de Coronel Estaba pisando Con su pie derecho Máxima 10 39 a 29 10 Como les decía Romano Es la diferencia 324 Es lo que le queda A este segundo cuarto Bueno Está claro En el primer tiempo La presión Le dio resultado A la unión En el segundo tiempo Los triples Fundamentalmente Tienen roce internacional No Dirigiendo la selección Argentina Julio Lamas Y Javier Con la selección Uruguaya Muñoz Que la tiene Ahí está Juan Carlos De frente al aro Le busca Cuami Jane La marca de Riolfo ¡Jaaay! En suspenso Adentro La del Príncipe 41 a 29 Es la máxima Legaria 12 puntos 254 253 Es lo que le queda A este segundo cuarto Solberg Que la tiene Le busca Davis Davis Que va con Sanasi Sanasi Que le busca Legaria Legaria Camagón De la marca De Coronel Sanasi Para Doble 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 De la araña Sanasi Decime los triples De Central Para comparar Con los de la unión Central Tiene 3 de 12 Los primeros dos puntos De Sanasi En cancha El jugador 1 de 6 Y la unión ¿Cuántos tiene? ¿Me dijiste? 7 De 9 Ahí va Kwame James 2 puntos más Para el príncipe ¿Cuántos puntos tiene? 10 5 en cada cuarto Esto es muy importante ¿No? Tiene el grifo abierto En los triples Pero también le da Gol interior James Yana Sí En cara La araña Reflejó su cara En el cristal Un largo camino Al cielo Dos puntos más 43 a 33 Y un colchón grande Para toda la defensa Claro Quedó dormida Maxi Morel Que lo tiene Lo busca Juan Carlos Muñoz El cordobés Que va al piso Sentado Hacia la juega Kwame James La marca de Davis Ahí está James Cambiando de lado Para Morel Casi la roba a Legaria Dije casi Porque le cometió fal Y penalización Para el equipo de Espíndola De Legaria Será la primera personal Miren Miren la espalda Que le da Saborido Bueno Él está claro Comprometido con su hombre Con Davis Y por eso no fue a ayudar Penetró solito Sanasi Pasillo Para él Coronel Que la tiene Ahí está Alejandro Y Correntino Ex Echagüe Ferro Carrillo Oeste Y Estudiantes de la Barría Entre otros Luz y Fuerza También Claro Jugándose a trapes Riesgosos Saborido De aquí para allá Fue contra todo La pelota que le quedó A Riolfo Que sale con Sanasi Sanasi que le busca a Solver Solver que va con la araña Se frena Mide Va con Solver A ver Claudio Te lo grito Si triple 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 De central De central Entroriano Lo hizo Solver Que cortó la racha Ahí va Hay full sobre Saborido Me parece A ver Ahí cuando gira Va para adentro Si abajo Clarito Lo empujan En el momento Que va hacia arriba Se la perdonaron a Riolfo La saca Un pase de rugby Y después viene Sanasi Que duda Para tirar Pero Solver dice Llevo tres cerrados No puede ser uno más Por eso la gente Lo festejó Por él Y por el equipo Minuto de Picató Hay momentos Que son claves Muchachos Tenemos diferencia A favor Sumen problemas ¿Está entendido o no? No dejemos que se encuentren Con goles fáciles En ataque En ataque Te están atrapando Con el pasador Quien te pasa Va al trap Está claro Tienes uno en la esquina El poste alto Forte Y reemplace ¿Está entendido? Y corten la bola Transición defensiva Y que no encuentre El tiro de tres puntos Vamos a cerrar bien Muchachos Nos quedan dos fouls Para dar carajo Picató es de la unión ¿No? Sí Porque además De las temporadas Que lleva Como asistente Que ha sumado Mirá el equipo del huevo 49 48-39 Está ganando Quilmes Como que se va fundiendo Gimnasia ¿No? Bueno Picató que estuvo En San Jorge Que fue mucho tiempo También asistente De Pablo Columba Exacto En la unión Digo Gimnasia Que trajín Grandísimo Guami James Final de Sudamericana Tuvo que arrancar al toque Jugando esta reclasificación Reventó el aro James El príncipe Y hasta tuvo tiempo De acomodarse la corona No le salen los atrapes a central Los Birla muy bien La unión Vieron cuando salió Atrapar arriba James Quedó solito Su marca 12 puntos para James Barrera por Saborido En cancha Sanasi para 3 Valaraña La pelota quedaba anhelada Y justamente Barrera Toma el rebote en defensa El segundo No disfruta de los triples Sanasi Lo sufre Morel Que lo busca Muñoz Quedaba corto en el lanzamiento 33 segundos 32 30 segundos Y se va al segundo cuarto Estamos en vivo Por Tice Park Con la producción De torneos y competencias En Gualeguaychú Con el clásico Con central Y esta ofensiva Con la unión Y esta defensa Ahí está Reolfo Soltó los duendes Quiso hacer una fantasía Lo bajaron Fíjense Quedó solo Limpita La de Silachó Le sacó la pelusita Ahí bien Vean como cae la pelusa ¿Vio? Y esta es la de Reolfo Qué linda Acciones Pese a que es Robusto Y no aparenta Ser tan atlético Para el salto Tiene Un tiro corregido Muy difícil De marcar Reolfo La falta fue De Muñoz La primera 2 de 3 Lleva Reolfo Desde la línea Ahí va Maxi Que mete también Que igualó En 81 El primer juego Y después fueron a suplementar Con un rebote Que tomó 2 segundos El final 14 segundos Es lo que le queda A este segundo cuarto La tiene Coronel Solberg que pelea Tendrá que reponer La unión legaria Le dice Smith no hubo falta Smith le echa una miradita Le dice tranquilo Está muy impaciente El público con los árbitros Muñoz que va a reponer 10 segundos Morel que la tiene 45 a 37 Por 8 Está ganando La unión La unión de Colombo Ahí está Muñoz para 3 Fallaba en el lanzamiento Reclama una falta Solberg se acaba Tirá Claudio Que se acaba Triple Triple Coronel Sanasi que va con David Es pique Que le buscan a Riolfo Maxi que la tiene La marca de Kwame Sainz Se postea La araña Solo Otra vez La araña Por la puerta de atrás Estoy hablando de Sanasi Para poner a su equipo 3 puntos 45 a 42 Pierde central Entre Riano Gana la unión de Colón Y nosotros lo vivimos Lo seguimos Lo sentimos Al torneo nacional de ascenso Porta y se es por Con esta producción De torneos y competencias Me gustó eso Bueno Coronel Que le busca Kwame Sainz El príncipe Y la marca de Solberg Ahí está Claudio Va Sainz Con una mano doble Muy efectivo Sainz ¿No Hernán? 14.5 de 7 En dobles 4 de 5 En libres Mirá vos Legaria que recibe Por la derecha Y ya juega con Maxi Riolfo Que la saca Para Claudio Solberg Este es Sanasi Sanasi que va con Raimundo Legaria Legaria Para dos Fallaba El rebote que le queda David David tuvo tiempo Para reflejar su cara En el cristal Y poner 47 a 44 El partido Salta más alto Y más rápido Que Saborido Pero Saborido Le gana a veces la posición Cuando se la gana David Chao Muñoz Que lo busca el príncipe Hay falta Contra Kwame James Será del número 7 Sanasi La primera personal Ahí va para adentro Sanasi mete el manotazo Parece sobre la pelota Después sobre el brazo Se lamenta Después Hernán Vamos a seguir muy de cerca Las faltas ¿No? Porque va a ser determinante También sobre el final Saborido Para dos Doble de luz Doble de Saborido Los primeros dos La pelota es de Legaria El miércoles Ahí liga A las 21 Atenas Con el ganador De Quilmes Gimnasia de Comodoro Que están jugando En este momento Su quinto juego Así que las 21 El señor David Carlin Juan Carlos Mechín Y Fabián Pérez Están por Tays Sport Con los cuartos De la liga Davis para dos Fallaba El rebote en defensa De Juan Carlos Muñoz El segundo Que sale con Coronel Que la tira bien arriba Para Kwami James Cayó el príncipe Le puso el cuerpo De paso Riolfo No lo despidió En el aire Fíjense Ahí está Con ese movimiento Del hombro Casi se lesiona ¿No? Cayó muy cerca De la jirafa Que sostiene el centro Legaria Que la tiene 49 a 44 Está ganando La unión de Colón Este Claudio Solvert El ex Zócol Juega con Davis Que la buscaba Riolfo Recupera Coronel Es tremendo Ahí está Alejandro El correntino Que va de pique Con Muñoz Doble de la unión Que bien está Alejandro Coronel La repentización La reacción De movimientos Que tiene Coronel Es fantástico Atléticamente Está a 10 puntos 10 son los puntos Que tiene Muñoz Pensar que el año pasado Abandonó Lo que son las cosas La unión de Colón Ahora volvió Y es la gran figura Además uno de los goleadores Nacionales Que tiene el torneo Beigier es el máximo De los nacionales El que va a recibir el premio Davis para dos Segura de central Va a recibir el premio A la mejor eficacia En cancha 51-46 Ahí tenés el reloj En pantalla 7-24 4-123 Te decía Roberto Volpi Ya no es más El técnico de ciclista Después de perder El último partido Mientras Coronel Va de 3 y falla El primer partido Digo contra San Andrés Presentó su renuncia Volpi Pero yo creo que va a brindar igual Aunque sea por su dignidad Que la ha mostrado Ha sido un muy buen técnico Característico Del torneo Nacional de ascenso Una excelente persona Y yo creo que No tiene por qué De dejar de brindar En su cumpleaños Aunque sea por esa dignidad Que tuve Decir No aguanto más Me voy La segunda personal Del 9 Muriós La primera acumulada En el equipo El abrazo para el Robert Volpi Esa nace Adentro La de la araña Uno más Y cuántos van Con este doble Ocho puntos Hace mucho Muchísimo Que no se ponía A tres puntos Central 51-48 La tiene Morel Morel Que lo busca saborido Hay falta Creo que del 13 Riolfo A ver Fernández O Smith Quien viene a la mesa Marcarán la segunda Del equipo local Smith vino Esperá, esperá Le dijeron al 8 Del 13 Esa infracción Que trabamos la etapa De Sanasi De Riolfo La tercera Riolfo le hace la falta abajo Y Sanasi le hace la falta En la cara Prácticamente Había sonado el siluato No tenía necesidad De ir Sanasi A buscar esa mano Ingresa un ex central Piso por el 9 Muñoz Así es Mariano Saborido Lo busca Morel Morel Que juega con Coronel Coronel Que se frena Se levanta para dos Fallaba en el lanzamiento Quería piso En el rebote Fue con tanto ímpetu Que cometió falta La primera personal La segunda del equipo Cómo está la gente De Central No para de gritar Un segundo Fíjense el tiro De Coronel Y después el derecho Que paga En la falta Sobre la espalda Del hombre de Central Así que el próximo lunes Estamos con Benur El equipo de Guillermo Observarte David que quería No podía Tapa de Coronel La primera Digo con Benuría Chau Estamos a las 21 El lunes Sí por supuesto Pero fantástico Lo que hizo Coronel Fíjense el salto Felino Arriba y encima Le cantan el número Que él pidió Porque pegó Pegó En la espalda Del jugador de Davis Y la pelota Fue para la unión Cuami Que junta Hombre Saca para Saborito Lo vio bien a Morel Un, dos, tres No te lo grito Maxi nada La pelota que le queda Mariano Piso Piso Que juega con Morel Morel que Tendrá que jugar Con Coronel No En cara Va Rompe Doble De Maxi Morel El partido está 53 a 48 Nosotros estamos en vivo A Portais Park Con esta producción De torneos y competencias Junto a Alejandro Bunuera César Zanassi Mariano Suárez En la dirección El señor Alberto García Claro te cuenta todo Miguel Romano Las estadísticas De Hernán Rafael La falta fue de Morel La primera Está con dos Con dos grandes Y tres pequeños En cancha La unión Está aprovechando Esa situación Con el tres Con Zanassi Que se para En el poste bajo Recibe Y define De esta forma Con falta Antes Justamente De un hombre bajo De Morel Porque tiene en cancha A tres pequeños Con piso Morel y Coronel Son los primeros Libres de Zanassi Que no está bien Hace un par de ataques Que viene rengueando Ahí está La araña Zanassi El segundo También adentro Se tranquilece un poco El partido ¿No? La araña Que tiene récord De triples Del equipo Con cinco Junto a Legari Solver Y además Es el récord De triples En la historia De la liga Trece Convirtió La araña Una noventa y siete Jugando para Peñador Frente a Racing No podía Luciano Saborido Va No lo dejaban Solver Que se viene De pique con Riolfo Quería Coronel Le queda a Riolfo Hubo falta De Correntino ¿No? Sí Fíjense La primera La primera Tapita La segunda Tapón Y después Y después se va El ataque Para Coronel Que está en todas Nadie puede evitar Que haya una mano De Coronel Que le quite la pelota Hasta me pareció Esa Que fue limpita Esa también Fue limpita Y sin embargo Se la cobraron Pero lo de Coronel Es sorprendente Está en todos lados La falta de Coronel La segunda Personal El libre Convertido de Riolfo Cuatro de cinco Tiene cuatro Ya la Unión Sí señor Dos acumuladas Lleva el equipo local Bueno ¿Qué pasa? ¿No aparecen los triples? Mirá qué pasa Pero mirá cómo están En el tablero Por eso digo Está uno Central Y no aparecen los triples 53 a 52 Gana la Unión La tiene Mariano Piso Cuami Shein Que la pide Piso Que va Sarasi Que dice Para Tapa También La tercera Acumulada En el equipo De Espíndola De Sanasi Será la segunda Personal Viene Barrera Sí Cuando encara Abajo Ahí está Sanasi Con el hombro Derecho Le comete la falta Empujándolo A Piso Clarito Barrera por Saborido ¿Cuánta falta Saborido? Saborido Tiene dos Bien ¿Alguno con Tres o cuatro? No, ¿no? Con tres Riolfo Bien Todo el mundo Con dos Va Pizzo Que falla El primero Con este Fue Uno de nueve Llevan la temporada Mariano Piso Traía hasta este partido Uno de siete Falló los dos Y Sanasi Riolfo Que la tiene Con una mano Con la derecha Espera que se mueva Davis Se acerca Calegaria Primero va con Davis Davis Y la marca De barrera Davis Que va Parecía Coronel Otra vez De atrás Davis Se desespera Y dice Ahora hubo Falta ¿No? La falta Se la marca Fernández A Coronel La tercera Ahí va La recuperación Hubo falta Ahí James Que la pasa Rápido Para Coronel Fíjense Mira Él sabe Que viene Alguien Al costado Amaga Que va A tirar Y lo deja Libre Eso es una Cuestión De tiempo Y distancia Que maneja Fantástico Rivero Por Sanasi Los libres Serán Para Davis Que falló El único Que tiró En el primer Cuarto Se va poniendo Cada vez Más calentito Otra vez Va tomando La temperatura Del segundo Cuarto Ahí está Davis Con el primero 55 a 53 Tiene el récord De puntos Davis De su equipo Es 34 Este señor El viernes Hizo 33 Coronel ¿Le gustó El carnaval De Guay Sí Me tienes que contar Cómo me va a gustar Ahí Está Davis Con el segundo Adentro Cómo terminaron Se trajo Algunas plumas No Con el frío ¿Qué hace? Romano Me está diciendo Ganó Bahía Por un puntito Le ganó A Marí Marí Recordémoslo Marí Marí Es la de Central Entre Rurian Exactamente Por un punto Nada más Ganó O Bahía Este año Coronel Que la perdía Con Rivero El correntino Que va al piso Pelota para Central ¿No? Séptimo balón Perdido para el equipo Bueno Se dará para Central Desde hace mucho No estuvo nunca al frente Tiene en este ataque La oportunidad Y atención Fíjese en la gente Cuando haga el doble O el triple Si lo hace Legaria 55 a 54 Rivero Que la tiene Lo busca Salver Le quedan 11 segundos A la ofensiva Del local De Central Entre Riano El equipo De Gualeguaychú Y Barriolfo Se le escapaba La pelota Bueno ¿Será en la próxima O va el doble De la unión Ahí está Pegado Parejo Como en todos Los clásicos Porque recuerden Los tres Que jugaron En esta temporada Se definieron Por un punto Y uno de ellos En suplementario El último James O Bahía Era la del club De pescadores Ya no me acuerdo Pero si Era la del club De pescadores Pero le gustó Bah Guami James Me encantó El carnaval De Gualeguaychú Bah James Fallaba Davis Que gana en el cielo Y se queda Con ese rebote En defensa El sexto Y sale con Salver Y este lo busca Legari Reymundo Que va Otra vez Con Salver Doble De Central Si lo hizo Salver Estalló el estadio ¿Sabes por qué? Porque Central Lo da vuelta Y ahora gana 56 a 55 Estaban esperando Tres minutos Diez es lo que le queda A este tercer Cuarto La hizo bien Coronel Rompe contra todos Y después Lo tocan a él Ahora los dos equipos Están en penalización La falta fue Del Morocho De Chocolate De Davis La tercera Escapadizo No hay forma De contenerlo Siempre va Al frente Tremendo Lo de Coronel Ahí está El Correntino Coronel Alejandro Que va desde La línea de fuego Adentro Para igualarlo Para empatarlo Para nivelarlo Con 56 De los 13 puntos Que tiene Este es El primero En el tercer periodo Coronel Un punto Arriba La Unión Y le cabe duda A usted De que va a agarrar La lanza Y va a ser El cacique Que va a llevar Al frente De la Unión Como fue En el último clásico Y a vos Te cabe duda Que esto es El TNA El torneo Nacional de ascenso Donde todos Luchan hasta el final 57 a 56 2 minutos 50 El próximo lunes Estamos con Menur de Rafaela Echagüe de Paraná El equipo Del Guishe Narvarte Contra el de Víctor Deits El miércoles La Liga A las 21 Atenas Con el ganador De Kilme Gimnasia Rialfo Para dos fallaba Tremendo Legaria Que aparece No sé de dónde Pero se queda Con esa pelota ¿Cuántos rebotes Legaria? Solberg que la tiene Ahí está con David Le buscan a Solberg Que se frena No se animó De tres Saca ahora Para Rivero Va de tres ¡Triple! ¡Triple! ¡Triple de Luciano Rivero! 59 para Central Entre Roliano 57 para la Unión De Colón Atención que me parece Que acusó el golpe ¿No? La Unión Vamos a ver Cómo se repone El primer triple de Rivero Tiene cinco puntos Ahí recibe El correntino Coronel Rivero que lo marca Coronel que va para la derecha Y espera la cortina De barrera Y sigue Coronel Que tomó la lanza Como les decía Romano El príncipe Que no podía con ese rebote Sí pudo Rivero El primero Le hicieron full a Coronel Ahí está Luciano Jugando con Raimundo Legaria que la deja Que la deja para Maxi Riolfo Riolfo que va con Solberg Claudio que encara Va Cambia de frente Para Rivero Va otra vez El pibetriple Triple Triple Apareció otra vez El pibetrile Luciano Rivero Sí El de Chajarí Para que el partido Ahora lo gane Central 62 a 57 37% la eficacia Para Rivero Ahí está el mal tiro De Riolfo Tremendo Recupero de Legaria Quinto rebote Para el base Para el más chiquito Y ahí viene el bombazo El primero Que conmueve Los cimientos de la unión Y después Solberg Se cierra Sobre la raya Lo encuentra Rivero De nuevo Y este sí Que hace temblar Las columnas Del equipo Presione correctamente El balón Más energía Carajo Pelota Usted y el sexto 57 Muñoz Que lo busca Juan Michel Posteándose Nada de eso Nada de eso Nada de eso Vale Los dos estaban En penalización Se la marcan Al 12 No Al 12 no Si no hay en cancha Al 11 Si ahora me gustó más A Rivero la primera Si si no era James Ahí está la falta Abajo La hace rápido Para que no se levante El morocho Y convierta Bien abajo Mirá el príncipe Tiene el récord de libres 13 y de rebote 15 para su equipo Sí, claro Le ha dado buen resultado Este americano Al equipo de la unión Este es Luciano Saborido Y este es James Que falla El rebote Que lo quería Muñoz Al piso Lo va a Legaria Sí señor Camino Pero la pelota Es para la unión No se puede desplazar Una vez que está En el piso Con la pelota Él dio una vueltita Sobre sí mismo Quedó golpeado Legaria, ¿no? Exacto Coronel que Enseguida fue a buscarlo A ver qué le pasaba Fíjense La decimoquinta vez Que van al piso No sé cuántas Exageros seguramente Pero ahí va Legaria Termina con la pelota Y un choque Claro, tantos manotazos En el piso Todo el mundo Quiere la pelota Vale oro, ¿eh? Cuesta una barbaridad Esta pelota Se prepara piso El partido Está 62 a 58 Por cuatro Está ganando Central Tendrá que reponer El correntino Coronel Coronel que lo busca A Juan Carlos Muñoz Muñoz que saca Para Maxi Morel Morel que la tiene Barrera que recibe Ahí está Gerardo Exocol también Le puso el gancho A la jugada 62 a 62 Es la diferencia Un minuto Cinco segundos Es lo que le queda A este tercer cuarto Con el doble de Barrera Los primeros dos puntos De Gerardo Y también del banco Visitante Nos metemos a jugar El último minuto Del clásico Entre Riano Entre Central y la Unión Lo vivimos por Tice Sport Lo sentimos Con esta producción De torneos y competencias Le gana idea Para tres Fallaba en el lanzamiento Y el rebote En defensa de Juan Mijain El tercero Que sale con Morel Que cruzó la mitad De la cancha Y ya lo busca Con Carlos Muñoz Muñoz que encara Por la última línea ¿De Davis? ¿Y cometía en falta? Legaria me pareció A ver Smith El 4 de este hombre De Legaria a la segunda Piso el 8 A la cancha Ya le cuento por qué Ahí va la falta Ahí va la falta Fijate Cuando Amaga Le tira el cuerpo Encima de la garia Clarita La infracción Encima del árbitro Estaba ahí A medio metro ¿Piso por este señor? Por el 10 Por Coronel Claro 40 segundos 40 segundos 7 décimas Es lo que le queda A este Tercer cuarto Ahí está El cordobés Muñoz Subcampeón Con gimnasia Sí Que sufrió junto a Belvedere Al principio Algunas Contingencias En el equipo Tuvo que ser suplente El que más sufrió Fue Belvedere Que pasó Un mes y medio Dos Sin jugar Y con problemas Para cobrar en sí Legaria Riolfo Legaria que recibe Al partido Quedan 30 segundos Ahí está Reimundo Legaria Salen a doblarlos Y la juegan a David David que va con Riolfo Riolfo que encara En defensa La infracción Sancionó Smith Los dos ya estaban En penalización Fijate Ahí va Amaga Legaria parece que caminaba Llega tarde El jugador de la unión Es falta Dos veces marcó Smith al 9 Le pidieron que rectifique La falta fue del 6 Claro De Morel La segunda Igualados en 62 23 segundos 9 décimas Es lo que le queda A este tercer cuarto Está en cambio En central Uy lo que va a ser En el último puerto 7 por 14 Ingresa Zanasi Se sienta Davis Después Le cuento algo De Soltis Bueno Me tiene que contar Algo de Aragona También Pero después Después Riolfo Está en la línea De juego Va Riolfo Adentro 63 a 62 Javier Espindola Miraba Imploraba Para que entrara Para que entrara Esa bola Ahí va Riolfo Que quiere seducir El aro Con su mirada Adentro También 64 a 62 Está ganando Central Entre Riano La sube Morel 18 segundos Si se acaba Si se acaba El tercer cuarto Lo tiene Barrera Ahí está Gerardo Jugando con Morel Morel Que cambia de lado Para Muño Que bien Lichero Doble de Barrera Triángulo Perfecto La unión Para igualar En 64 Solver Lo vas a cerrar Con un triple Claudio Solver Al cabo Del tercer cuarto El clásico Entre Centrales Y la unión Está igualado En 64 Después de la pausa 10 minutos apasionantes Se vienen esperando No te muevas A continuación Todo va a andar Sobre ruedas Llega Carburando Estamos jugando La estapa caliente Del torneo La reclasificación El miércoles Este miércoles La liga Atenas Espera El ganador De Quilmes Y Gimnasio Y que dos extranjeros Vamos a ver El regreso De Cantrell El hombre araña A Benur Claro Y uno de los mejores O el mejor Tarnas Ahí está Davis Con el primer ataque De este último cuarto Doble Doble de Davis Y además Hernán Y además hubo una falta La falta fue del 14 De Barrera La tercera Ahí va hacia adentro Otra vez Como en el segundo cuarto Desequilibrando Con el giro Sale muy bien Se levanta En el momento En que da La vueltita Y es imparable Cuando va la pelota Adentro Davis Que iba con el de bonificación Y fallaba Central Está ganando 66 a 64 La pelota la sube El correntino Coronel Lo espera Rivero Este pibe fue Reclutado Es su primer año En TNA De Luciano Rivera Me parece que pasó Morel Como tirador O como 2 Y ahora Coronel Es el base Definitivo Legaria Que justamente Lo marcaba Morel Lo buscan a Colmissain 4 segundos Le quedan a la ofensiva Barrera Que quiera jugarla Con Coronel Animate Coro Que te la grito Triple 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 Claro Vos te animaste Yo te lo grite Correntino Uno más Y cuantos van Hernán 3 de 5 Para el 17 puntos 8 de 13 Para el equipo Y cuanto que lo respetan Acá En Gualeguaychua Coronel Legaria Que va por la venganza Fallaba El rebote Que le queda Quien Quien va a ser A Coronel El segundo 67 a 66 Se está ganando La unión Va a Coronel Le mete velocidad Le busca a Muñoz Doble Del Cordobés Doble de Muñoz 69 Ahora a 66 Sacra 3 de diferencia La unión de Colón Creo que adivina A Coronel Lo que va a suceder Adentro de la cancha Encaró Y ya sabía Que iba a quedar Muñoz solo 14 puntos Muñoz La serie está 1 a 0 Para Central Entre Ríos Que ganó El primero 94 93 Y el viernes El suplementario En un partidazo Si es el derbi De Entre Ríos Va Maximiliano Riolfo Para descontar La araña Sanasi Que espera El cambio Lo festeja Claro Se pone a 1 Central Entre Ríos 11 puntos Para Riolfo Coronel Que cruza La mitad de la cancha Juega con Muñoz El cordobés Que lo busca El príncipe Doble De Cuamichén 71 68 Gana por 3 Otra vez La unión 8 8 minutos 8 segundos Es lo que le queda De este partido Legaria Que sube la pelota Coronel Que lo marca Al piso Iván Rivero Y Muñoz ¿No? Si Solver Que la tiene Morel Que lo mira Este es Coronel Legaria Que zafa de la marca Y va de dos Fallaban al lanzamiento Tocaba a Muñoz Le queda Kwame James El sexto Y la sube Quien otro Coronel Ahí está el correntino Por la derecha Espera Morel La hace toda Para él No Se equivocó Quiso sacarla Le queda Rivero Y ahora el que corre Central Entre Riano Era uno contra cuatro Claro Se equivocó Y una casaca roja No era blanca Ahí está Maximiliano Río La marca de Morel Aparece la ayuda De Barreras Acá para Legario Legario Que va con Rivero Rivero con Solver Animate Claudio Te lo grité Dio tres vueltas Cuatro afuera Se tomaron todos la cabeza La veían adentro Muñoz que va contra todos Al piso Quedó golpeado Muñoz Me parece que sigue en la nuca ¿No? A ver Ahí es falta de barrera Ahí la toca Se le cae encima Solver A Muñoz No pasó nada Por suerte Pero hubo de todo Están limpiando el piso Con la camiseta Todos Ingresa Sanasi En el equipo local El número siete Se va al número cuatro Legaria Le sacan brillo Le sacan brillo Al piso ¿No? Van todos al piso Yo creo que es el clásico Sin duda más caliente De todos los que se están jugando De los De las cuatro series de playoff Sin duda que este es El más intenso El más fuerte El que se pone Más garra Y más tensión tiene Cuami Sein Para dos El príncipe Adentro Dos puntos más ¿Cuántos tiene el príncipe? Con ese es el goleador del juego Suma 21 19 tiene Davis 73 73 a 68 Está ganando la unión Solver Río Olfo Se muestra Davis Lo marca Barrera Este Rivero para tres Fasión en el lanzamiento El rebote en defensa Que le queda Juan Carlos Muñoz Está exagerando Está exagerando Centrar con los triples Tiró varios ¿Cuántos tiró Y nada acertó En este último cuarto? Hernán En apenas Tres minutos y medio Nada de tres No, no ¿Pero cuántos tiró? ¿En este cuarto? Sí Tiró tres Y no convirtió nada Claro Está exagerando Está exagerando Cuando tiene la posibilidad De jugar adentro El mano a mano De Davis En la zona pintada Seis minutos Treinta segundos Es lo que le queda A este clásico Que vivimos Que compartimos Que disfrutamos Que sentimos Nada de eso vale Será la segunda falta Acumulada En el equipo Dueño de casa Se la marcaron Aquí en el trece Sí Mira el banco de Riojo ¿No? Maxi Riojo ¿O no? Sí La cuarta Es el primero Que llega a la cuarta En el equipo Sí Estoy revisando En el partido También Bueno Hernán El próximo lunes Estamos en Rafaela Va Coronel Para tres Triple Triple Del correntino Que lo festeja Que cierra Su puño derecho Lo manda para abajo Y dice Bueno Sacamos una buena luz Ocho puntos otra vez Hay que mantenerla Ahora Le dicen sus compañeros Rivero Que la sube De pique Lo busca Davis La marca de barrera Ahora lo doblan Lo triplican Rivero Que cambia para Sol Que va con la deña Sanasi Ahí está Sanasi Jugando para Riolfo Posteándose Fallaba en el lanzamiento El rebote Es de Maxi Y la falta es para Maxi Que se enoja Con Muñoz Juan Carlos Muñoz Levantaba sus brazos Riolfo se vuelve Ahora bien Morel que lo lleva Dice Tranquilo Después Después Dijo Que guerrero Que es Riolfo Lo digo en el mejor sentido De la palabra No le tiene miedo No le hace asco A la lucha Al fragor Que hay ahí abajo Él se tira Encima del americano A riesgo incluso De hacer falta Y después sabe Que vienen todos encima No tiene ningún temor Termina chocando Con barrera También con Muñoz Pero siente O presiente De que Muñoz Lo tocó mal Y ahí está Muñoz Le dice Va Riolfo Con el segundo Adentro También 76 a 70 Morel Que va con Coronel 5'47 5'45 Lo que le queda A este partido Va a barrera Para dos Ahí está Gerardo Quedaba corto Y el rebote En defensa Es de No sé Emiliano Riolfo A ver Diga Milanes Solberg Que abre por la izquierda Coluciano Rivero Rivero Que lo busca Riolfo Riolfo Que va con Zanasi Ahí está La araña Lo busca bien A Gercetti Gercetti Que va con Riolfo Doble Doble de Maxi 76 para la unión 72 para central Entre Riano Romano Es un tanque chocador Termina en el piso Pero la mete Como sea Pura sangre Pura lucha 15.6 En este cuarto Viene el saborido Coronel Que la tiene Lo busca Cuami Cuami Que va al príncipe 3-4 rebotes En la hora Y adentro La del príncipe Que sigue siendo Goleador del juego Tremendo Fantástico Una eficacia Asombrosa 23 puntos 9 de 12 Para el eficaz James Hay falta Del color La Robert Muñoz ¿Qué número? Del 9 Será la tercera Dos más cargados En la unión Hernán Coronel Y Muñoz con 3 Y Barrera Tiene 3 Maximiliano Riolfo Con 4 El más cargado En central Entre Riano Y señor Ingresó Ingresó A ver Ya le comento Al cambio Sí Pero al borde Del técnico Me parece Porque lo metió Picato a la cancha Y no estaba El jugador En la silla Sanasi Que va a reponerlo Va a buscar A Luciano Rivero Estamos en vivo Por Taze Sport Con esta producción De torneos Y competencias Para todo el país Con el clásico Entre Riano Entre Central Que tiene esta ofensiva Y la unión de Colón Que tiene Esta defensa Salver Claro En Gualeguayú Vamos Va Riolfo Riolfo Que lo busca Rivero Rivero Que va con Leonardo Sanasi La falta Del Correntino Coronel Fernández lo corre Del público Se chocó después Con la baranda Perimetral Bueno que llegó Llegó a la cuarta Falta ¿No? Coronel Hernández Llegó a la cuarta Va Gersetti Doble Doble de Central Entre Riano 78 Para la unión De Colón 74 Para Central Entre Riano Si llegó a la cuarta Bueno Está bien Morel Que la tiene Yo llegué a la mesa Solver Que lo marca Ahí está Morel Morel que la saca Para Saborido Luciano que la pierde Y le queda a Riolfo Y se vienen dos contra uno A ver que inventa Maxi Riolfo Va Escalera al cielo Un largo camino Para poner el partido 78 A 76 Si Lo hizo Maxi Riolfo Si Si Esa estadística Mientras vemos La infracción Del 9 De Solver La tercera Era la producción De Es 2 metros 5 Campeón con el equipo De Ciudad De Jesús María De la Ciudad de Jesús María En la Liga de Voleo Aparece Mira que ascendió A la Liga Es verdad Mañana la final De la Liga Entre Club de Amigos Y Olímpicos La serie está 2 a 1 Para el equipo Azuleño Mañana a las 21 Portaísa por el Miércoles A la 21 Atenas con Vaya 1 A ver Será Gimnasia Mario Quilmes Escuchen la explosión Ahí va Sanasi Sanasi con Gersetti El rebote que le queda Mario Ahí está Mario Y va para 2 Le cometían El paro Si señor Ya estaban en penalización Los dos No los dos equipos No tiene una para dar Todavía El visitante Mientras vemos un cambio La tercera Personal Ahí va El choque abajo Antes que Consiga el lanzamiento Pero claro Ya está en el límite La visita 5 Scholti Que mide 2 metros 15 Guillermo Jugador de central Se me ocurre Que es el más alto De toda la Liga El techo La torre Ha jugado apenas Solamente 3 partidos Que va de esta temporada Muy jovencito Claro Gersetti Que va para igualar Fallaba Mario Coronel El correntino Que la tiene nosotros Con el TNA Y con la reclasificación Estamos el lunes En Rafaela Con Menuri Echago de Paraná Coronel Que se la deja A Maximiliano Morelli Otra vez con el correntino Y encara por la última línea Y deja de pique Para Saborido Bueno A ver dice Saborido Estaba para el antideportivo Saborido dice ¿Quién fue? Ya fue a jugar con Independiente Viernes y Domingo No volvieron a Venado No se quedaron Ni en Zara Ni en Campana Se fueron a Lujano A Lujano A la Basílica Sí A un campo A una estancia A un aras No sé qué tan grande será Sí Lo que tiene la familia Aragona Por allá Muy bien Legaria Que sube la pelota Y cruza la mitad de la cancha El partido Está a 79 A 77 La tiene Raimundo La pide Luciano Rivero Y ya recibe 2.55 Es lo que le queda A este clásico Rivero que va con Mario Gensetti Fallaba en el lanzamiento No podía Río Alfa Sí puede Coronel Que se las lleva como puede La fantasía La faja Y le dice Cuami hacelo por favor Pero Cuami no puede hacerlo Porque le prometemos Se está jugando demasiado fuerte El próximo miércoles a las 21 Con el señor David Carlin Juan Carlos Mechín Y Fabián Pérez Nosotros el lunes A las 21 Con Benur de Rafaela Echagüe de Paraná Con el afasionante El fantástico El sensacional El magnífico Tenea El clásico Está ganando la unión 81-77 Ah querés saber cuánto queda 2 minutos 31 2 minutos 30 Para que se vaya Este partido La serie La serie está 1-0 Para la central Entre Riano La tiene segura Le busca Rivero Luciano que pica Le quedó 2 segundos Apurate Luciano Va de 3 Mal parado Claro exigido por el tiempo Repone la unión Muy bueno La defensa de la unión Bien sobre el perímetro Bien saltando a la marca Están mano a mano Pero recuperan muy rápido Cuando alguno se escapa La pelota la sube Máximo en el cierre Sí 0-4 en triple Lleva El equipo de central En este cuarto Va a volver Riol Porque tuvo que salir Porque estaba con sangre En una de sus piernas Coronel Que le busca saborido Ahí está Luciano Jugando otra vez Con el correntino Coronel Que quiere engarrar Por la última línea Tiene que regartir Tiene que sacarla Ahí lo hace Da con Muñoz Dos segundos Exigido el cordobés Para dos Fallaba Arriba dice Fernández Sí Está bien Primero el tiro Después la toma Este hombre James A la pelota Es bien que hayan dado salto Pero la chicharra Suena mal como siempre Guami James Que gana en el cielo De gole Guaychul La pelota que le queda Coronel Que dice Tomándose su camiseta Marca la jugada Muñoz Legaria Al límite Legaria Que lo recupera Ahí está Reymundo El todoterreno El escurridizo Que va con Sanasi Sanasi que lo busca Maxi Riolfo Riolfo y la marca De Luciano Se ha morido Le va a quedar A Sanasi Leonardo Que la tiene Saca para Legaria Diez segundos Al ofensivo Un minuto 24 Rivero para 3 Triple 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 Otra vez Luciano Rivero es el tercero Hernán En 5 El primero en 5 Para el equipo En el cuarto 11 puntos Para el jugador Tiene su carácter Este chico Es muy atrevido Venía de errar Dos seguidos Pero dijo No Yo sigo insistiendo Y la metió Y a Spindola Le encanta Rivero Habla maravilla 1 minuto 5 81 80 1 es la diferencia Va Coronel Para 2 Doble 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 Ahora es de 3 La diferencia 83 80 Está ganando la unión Hay falta contra Legaria Inmundo Legaria Que intenta Que quiere Que pide Seducir a Laro Con su mirada Va Legaria Adentro 83 82 1 es la diferencia Para la unión de Colón Que por ahora Está ganando el clásico Lo traía Morel Hay falta de Legaria Creo que si Para Fernández también La cuarta Hay falta de Legaria Y bueno Pero van a cobrar así Los árbitros Porque esta es una manera De quitarse compromiso Que vayan a la línea Que tiren los libres Se pegaron durante todo el partido Ahora van a cobrar De esta forma Todo Bueno Yo no estoy absolutamente De acuerdo con esto Porque de esta forma Se quitan el compromiso Y dejan Que desde los libres El que mete o erra Gane o pierde Morel Que convierte el primero ¿Cómo está Maxi Desde la línea de juego Calentita Calentita Toda la línea Mira Uno de uno Va con un segundo Adentro 85 82 3 Esa es la diferencia Para la unión de Colón Que se está quedando Con el clásico Pero quedan 50 segundos Todavía Ojo Que cualquier toque fue Raimundo Legaria Davis que espera Para meter la cortina Recibe Maxi Riolfo Camino Dijo Fernández Para mí sí Se me dejan opinar Bueno Fíjese Ya opinó Y si no te dejamos Bueno Fernández indicó Sin dudar Que había caminado Maximiliano Riolfo Las pelotas Para la unión de Colón Puede ser La del partido Puede ser Todavía queda 42 Ahí está Bien el pase Sí señor Sí No hay duda Muy bien por Fernández La sube Coronel Coronel que lo busca Saborido Saborido que va con Morel Morel que va con Coronel Correntino Le quedan 33 A la pelota Davis que la roba Rivero que recibe 85-82 Está ganando la unión Saborido que dice Tengo que cometer falta La cuarta Bueno 3 es la diferencia Ahí está la infracción La falta De Luciano Saborido 27 segundos 9 décimas Es lo que le queda A este clásico Es el apasionante Tene A viste que nunca te mentimos Las que disfrutamos Y las que sentimos Con esta producción De torneos y competencia Pat Davis Le cierra un ojito al aro Y dice Dame una manito Adentro Una ofensiva larga Va a ser la unión Seguramente Para consumir 23 Casi 24 segundos Quedan 28 Va Davis Con el segundo Falló Kwame Jane Que gana Ese rebote Será el del partido Morel que la tiene Quiere subir la pelota Presiona Rivero También le garia Robó Davis Reventa el aro Por favor Doble Tremendo apasionante Lo que robó Davis Brillante Para igualarlo En 85 Habrá suplementario Quedan 12 Quedan 10 Va Coronel El de pique En la línea Lo vemos Va a venir Incluso le va a pegar La pelota En el pie Esta es La acción De Davis Que empata El partido Con un robo De salto Fue peligro Pero después Pero después Lo que robó Fue casi Casi Para ganar El partido Vamos con Picato Cuami Ale Saborido Muñoz Cuando bautice la bola Juan corta fuerte Atención con la falta Atención con la falta 9 segundos 7 décimas Igualado El clásico Irá suplementario El lunes El viernes fue Hoy repetirán Ahí falta No, no, no No había lugar Para sacar Está bien Ahí está Maxi Morel Igualados La pelota Que le queda A Coronel La atrapa Alejandro Coronel Se la va a jugar Él no Va con Muñoz El cordobés Para 3 Fallaba El rebote Que le queda Alegaria Un segundo Va Alegaria Desde lejos Hicieron Con todo Arrancó El suplementario Alegaria Doble de Raimundo Está tremendo Raimundo Hernán 14 puntos ¿Cuántos rebotes? 5 La tiene Maxi Morel De Madrid Que va con Muñoz Muñoz Que recibe Por la derecha Y Cordobés Que encara Rompe Lo tocan ¿No? Con Carlos Riolfo Será Y la última Pregunto Smith responde A la mesa De control Lo marcó Al 13 De Riolfo La quinta Se va a ir Con 17 puntos 4 rebotes 9 de 10 En libre ¿Fue? Va Muñoz Para igualarlo En 87 81 Iguales Habían terminado El viernes Fueron a suplementario El triunfo quedó Para Central 94 93 Que está Ganando la serie 1 a 0 Marca jugada Luciano Rivero El miércoles Acordate la liga Atenas con Quilmes Que le ganó A Gimnasia 3 a 2 La serie Terminó hace un ratito Nada más Rivero para 3 ¡Triple! Triple de Luciano Como estamos hoy ¿Eh? Luciano El cuarto En 6 intentos Tiene 14 puntos El noveno en 26 Para el equipo de Yoruba Tremendo Lo de este pibe Luciano Rivero El nacido en Chacarí Ahí está Maxi Morel La gente No hay ninguno sentado Todo parado Se saltó A por Central Para allá Para allá 3.48 Lo que le queda Este primer tiempo Suplementario La tiene Mario Persetti Ahí está el nacido En Comodoro Que va con Rivero ¿Te animaste otra vez? No te lo pude gritar Porque fue afuera Quería Coronel ¿Hay falta Contrero Retino? A ver Esta es la última acción Que decíamos La recupera Sanasi Y después se le va a Muñoz Pero parece que Sanasi Es el que empuja La pelota por última vez Muñoz es el que la toma Con las dos manos Pero el que se la empuja De las manos Parece que fue ese Sanasi Bueno la historia Bueno la historia de este clásico Mirá Cuando se enfrentaron La primera fase Ganó por uno La unión de local 65 a 66 En el partido de vuelta Ganó la unión Otra vez Pero de visitante 84 a 83 En el primer juego De la reclasificación El viernes Volvió a ganar por uno Central En suplementario 94 a 93 Logrando así El primer triunfo De la temporada ¿Qué pasará hoy? Quedate con nosotros Imperdible Porta y se forma Coronel Para dos Saca para Morel 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 Pelota quedaba en el árbol El rebote que le queda a Coronel Ahí está el Correntino Amaga Va por un lado Ahí el techo Me lo tiraron Encima a Coronel La tapa que le pusieron El Correntino Que ahora va Se frena Tira una fantasía Para Saborido Sí señor Sí señor Fallaba Saborido Le cometían falta ¿Quiere seducir a Laro Con el segundo? Lo logra Seductor Saborido 90 a 89 1 La diferencia para Central Entre Riano Al querer saber Cuanto queda 3 minutos 8 Para que se vaya El primer tiempo Suplementario Esto es el TNA El torneo nacional de ascenso Que bien Coronel Va contra todo Doble Doble del Correntino Para que ahora La unión logre 91-90 A un punto arriba La visita Rivero que sube La pelota Y marca tuño Se muestra Legaria Se va a cruzar Legaria Buscando por la derecha Ahí llegaba Reymundo La marca Cara a cara Como la primera cita ¿Te acordás? De Maxi Morel Ahí recupera Coronel la figura De su equipo Va Coronel Nada de eso vale Le prometieron falta Coronel Que está Tiene un tiro Coronel 93-90 Va Coronel Otro mal La unión gana por 3 2-38 Acordate el miércoles La liga Atenas de Córdoba Quilmes de Mar del Plata Que acaba de dejar En el camino Quimnasio de Comodoro Nosotros el lunes Estamos en Rafaela Sí Con el mal Rafael Con Miguel Romano Con toda la banda Para Benur Y para Chagüe Legaria Para dos Fallaba Rebote en defensa Que gana Juan Carlos Muñoz El cuarto Maxi Morel Que cruza la mitad De la cancha Y ya se mete En el terreno De central Entre Riano Legaria Que lo marca Morel Se lo dan a Coronel Dice Correntino Vos Estás con una noche De esas Viste Ahí quiere Coronel De un lado Para el otro Está con una noche De esas Bueno Es humano Puede caminar También Todos los demás Abren los ojos Va Coronel Fíjense como miran Todos La caminada Clarita En el giro Algo pasó Con el reloj Este es el cuarto Así queda La pelota Es de Solver No ganó ninguno De los tres Que lleva ¿No Hernán? Eso es lo que Pasamos en limpio Legaria De pique con Davis Ahora está ganando 93 a 90 La unión latina Sanasi Sanasi Que va con seguro Doble 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 De central Entre Riano 93 a 92 Ah Querés saber Cuanto queda 1'48 1'47 Para que se vaya El primer tiempo Suplementario Bueno Ahora vamos Cuando uno ¿Cómo está la gente? Coronel ¿Cómo deben estar en Colón? Pegados a Texas Porbas Como en todo el país Guamishain que la saca Como unión Triple 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 Volvieron las pistolitas Del cordobés El tercer triple En seis Suma 19 Cinco Un suplementario 96 a 92 Por cuatro Ganan la unión De Colón Ahí está Legaria Raimundo Que la tiene Cambia de lado Para Solver Desde lejos Fajaron el lanzamiento Y el rebote De Kwame James Muy lejos El príncipe Se quedó Con ese rebote En defensa Y el octavo Atención que ahora Pesa todo Para central La diferencia Con ese 28 puntos 8 de 8 Tremendo 33 había hecho El viernes 98 a 92 Ahí Es la diferencia La tiene Solver Solver Que va con Davis Davis que se frena Se anima Desde los 6.25 Quedaba corto Pelota para la unión Señores Está exagerando Central No tiene que hacer eso Mucho menos Davis Él tiene que ir a la zona Pintada Y ahí meterse Y esperar la pelota Sale a presionar Bien arriba Central Entre Riano La sube Coronel Coronel Que iba Muñoz Que iba a buscarla A ver que dice Smith Para allá Para allá ¿No? Sí Sigue en poder de la unión Me parece que Le pasó algo a Fernando Exacto No sé si no chocó Con Juami James Sí, sí, sí Se golpeó a Fernando Y se toma su nariz El lateral es para la unión Y a Piñola casi Se nos llevaron puestos Repone la unión 52 segundos Tres décimas 98 a 92 El lunes Estamos con Ben Hur En Rafaela Y Echagüe de Paraná Y el miércoles La liga con Atenas y Quilmes La tiene Muñoz Y Cordobés Que se la deja a Coronel 7 segundos en la ofensiva Y está el Correntino Va con Saborido Fallaba Luciano Corrige Doble Doble, doble De la unión La unión 100 Central entre Riano 92 es el suplementario Queda en 30 segundos El lanzamiento De la araña Triple 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 de Sanasi Para cortar a 5 Me parece que tiene que salir a cortar Si, así lo hace Coronel Tiene hasta el momento 28 puntos Terminó con 22 El tiempo reglamentario Se va a 6 En el suplementario Falla Morel El primero Y lleva 4 faltas Desde hace rato Casi desde que comenzó El último cuarto 112 a 95 Estamos con el suplementario 7 es la diferencia Para la unión Que se va a quedar Con el partido Quedan 12 Va, segura Fallaba La unión se queda Con el clásico Kwami James Que la sube Segura que lo marca Señora, señores Hay falta Contra Kwami James Después la enterró La clavó Morel se abraza Con Saborido Coronel dice Tranquilo Muchacho Murió también Muy bien, muy bien Coronel Le dijo que no festejaran Está bien El festejo en el vestuario Nada de alentar A la gente Para ningún problema Tener adentro de la cancha Javier Espíndola Tremendo Espectacular Va a saludarlo Gabriel Picato Le da un beso En su mejilla Dice bien Bien La serie La serie la pusimos 1 a 1 Va Kwami James Otra serie Que está 1 a 1 Porque la de ciclistas San Andrés También la de Benur Y Echagüe También con ese partido Estaremos el lunes Va Rivero 103 a 95 Rivero Para 3 Señoras Señores Ganó la unión El clásico 103 a 95 La serie Está 1 a 1 Gracias de corazón Por habernos acompañado Nos encontramos El próximo lunes El miércoles La Liga Chau chau El miércoles